sean muy bienvenidos espero les guste este vídeo y se puedan suscribir y si les gusta le pueden dar un like le voy a mostrar un tour por mi jardín miren esas bellas flores ahorita que estamos en primavera están muy hermosas vean que lindas están todas floreciendo muy lindas vean este geranio está hermoso esta planta es una calaria este cartucho amarillo precioso lo acabo de comprar los geranios de guía miren estas hermosas suculentas rosas petunias geranio de guía son de las plantas que me encantan porque resisten mucho el sol aquí otro geranio geranios me encantan aquí tengo suculentas aquí tengo más suculentas están muy bonitas esta se llama oreja de elefante príncipe negro esta 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 muy hermosa espero espero poderles mostrar en otro video la otra parte de mi jardín la otra parte de mi jardín y esta es muy hermosa esta es muy hermosa y le voy a mostrar algunas partes de mis anturios son una flor muy espectacular que me encanta aunque son muy difíciles pero con paciencia se logran con paciencia se logran espero que les haya gustado mi video y nos vemos muy pronto en una próxima espero hayan disfrutado viendo estas hermosas plantas gracias 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 gracias